A mí, te adoramos Señor, te quiero Padre, te amo Señor. A mí, te queremos amar Señor, te quiero adorar Padre, desde el corazón, a mí. Tú eres bueno, Dios es bueno contigo, Dios es bueno conmigo. Le canto, le adoro y le salto, le entrego mi alma y mi corazón. Le doy las gracias por su sacrificio, porque me ha salvado siendo yo pecador. Le doy las gracias por su sacrificio, porque me ha salvado siendo yo. Yo pecador, el dios osangra en una cruz, se sacrificó por ti y por mí, no le importó el sufrimiento. Vino a morir en domadeo, siendo símbolo de maldición, él cargó la culpa y el dolor. Le doy las gracias por su sacrificio, porque me ha salvado siendo yo. Gracias por su sacrificio, 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 por su sacrificio. Ahora somos salvos por creerlo. Le canto, mi amor, y le salto. Amén. Amén. Le doy las gracias por su sacrificio, porque me ha salvado siendo yo pecador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El dios osangra en una cruz, se sacrificó por ti y por mí, no le importó el sufrimiento. Vino a morir en domadeo, siendo símbolo de maldición, él cargó la culpa y el dolor. Gracias, Señor. Sonido a morir en domadeo, gracias por su sacrificio, por su sacrificio, por sufrir. Gracias, Padre. Gracias por su usa a tu espíritu, porque me has salvado siendo yo recadón. Le amo, porque él me amó primero, yo le amo porque se vio en el madero. Yo le amo, porque él me amó primero, yo le amo porque se vio en el madero. Gracias, Señor. Amén. Te quiero. Amén. Te amo, Señor. Amén. 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 He manifestado, hoy mis manos yo levanto, porque tú estás obrando. Y ahora quiero decirte, Señor, que en ti he confiado. Que tú lo vas a hacer, mis ojos verán, que todo va a estar bien. Tú lo vas a hacer, mis ojos verán, que todo va a estar bien. Tú lo vas a hacer y tú cumplirás tu propósito en mi vida. Que tú lo vas a hacer, mis ojos verán, que todo va a estar bien. Tú lo vas a hacer, mis ojos verán, que todo va a estar bien. Tú lo vas a hacer y tú cumplirás tu propósito en mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos. Déjame amarte más, Señor, cada día. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Amén.